El fiscal general de Perú, Pedro Chavarri, destituyó el lunes al fiscal peruano, José Domingo Pérez, encargado de investigar casos emblemáticos de corrupción en su país vinculados a la constructora brasileña Odebrecht. He visto necesario, en la fecha, dejar sin efecto la designación del fiscal superior coordinador especial del grupo de fiscales Rafael Vela Barba, así como la del fiscal provincial José Domingo Pérez Gómez. Pérez declaró a los periodistas que se encontraban afuera de su despacho que defenderá su fuero. Estoy hablando y tomo el nombre del doctor Rafael Vela Barba y de los fiscales honestos que todavía existen en el Ministerio Público y que van a defender esta institución contra la corrupción. Chavarri anunció la destitución del fiscal, coordinador del equipo Lava Jato Rafael Vela y el fiscal Pérez, quien estaba a cargo de las investigaciones contra la líder opositora Keiko Fujimori y el expresidente Alan García. El fiscal general, quien es investigado por sus presuntos vínculos con una red de corrupción en la judicatura conocida como Los Cuellos Blancos del Puerto, argumentó que los fiscales vulneraron el principio de jerarquía en el Ministerio Público al haber cuestionado su permanencia en el cargo. Pérez dijo al respecto que se enteró por los medios de su destitución, por lo que se vio en la obligación de retomar a su oficina poco antes de celebrarse la fiesta del Año Nuevo. El fiscal declaró que como ciudadano se siente indignado por la decisión de Chavarri porque su trabajo estaba logrando resultados. Pérez denunció el pasado 26 de diciembre por encubrimiento a Chavarri en el marco de las investigaciones que sigue contra Keiko Fujimori y lo acusó de haber ejecutado actos para entorpecer o obstruir el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht.